¡Yiii! ¡Yii! ¡Yiii! ¡Y aquí! ¡Nrrrr! ¡Rius Play! ¡En uno gameplay de GTA V! ¡Chicos! ¡Hoy estamos con Timba! ¡Con Botnogo y con Raptor! ¡Ah! ¡Es humo! ¡Oye! ¡Que está entupando! ¡Sumo de naranja! ¡Sumo de naranja! ¿Es de los minions? ¡Esto es de los minions! ¡Estamos en un sumo de los minions! ¡Chaval! ¡Que me caigo! ¡Noo! ¡Que se está cayendo el suelo! ¡Se cae! ¡Que se está cayendo el suelo! ¡Hombre! ¡Desaparece el suelo! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Rioooos! 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 ¡¿Qué haces?! ¡Eres Rapi! ¡Rapiaaa! ¡Rapiaaa! ¡Vaooos! ¡Como siempre los mejores! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Sin querer! Raptor, no quiero que te acerques a mí a menos de 15 metros. ¡15 metros de distancia! ¡Raptor va con nosotros! ¡Acá están los otros, tío! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué leche me ha dao! ¡Quinta, quinta! ¡Déjame espalda ya! ¡Ay! ¡Que me ha doliado la espalda! ¡Que me duele la espalda! ¡Déjame ya! ¡Toma, Rioos! ¡Arreglao! ¡Oh, Rioos! ¡Rioos, me cago en tu prima! ¡Déjame espalda ya! ¡Lo bueno de esto es que chocamos y damos volteretas como si fueramos peonzas! ¡Está desapareciendo el suelo! ¡Se va al suelo! ¡Timba! ¡Que se va a ir al suelo! ¡Ah! ¡Pero déjame ir! ¡Que estaba dormido, Timba! ¡Que estaba dormido! ¡Muy tranquilo! ¡Que se va al suelo! ¡Por rato! Bueno, yo me voy a ir a esconder. ¡Adiós! ¡A por Mondongo! ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡Es que desaparece esto de la portería! ¡El ventilador! ¡El ventilador! ¡El ventilador la desapareció! ¡Ahora me voy! ¡Adiós! ¡Es que no chocaros ya y tiraron de algún lado! ¡Que pesados sois! ¡Toma, Rioos! ¡Pero qué hacéis pegarlos ahí! ¡Pero te estoy ayudando a empujarlos a todos! ¡Timba! ¡Dala, Timba! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, Timba! ¡Y que tú puedes! ¡Laptor! ¡Laptor! ¡Timba! 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 ¡No! ¡No! ¡Tu prima la coja! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Aquí no se puede dormir! ¡Aquí no se puede dormir! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Tu prima me ha ayudado, Membo! ¡Si yo te estoy ayudando! ¡Ese tipo está aquí! ¡Mira! ¡Está aquí endocionado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero si yo estoy ayudándote! ¡Está campeante ese tipo! ¿Yo? ¿Cómo voy a estar campeando? ¡No! 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 ¡Es que estamos atrás tuyos! ¿Dónde estáis? ¡Que nos veo! ¡Aquí he fringao! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Alguien ha explotado! ¿Quién ha explotado? ¡Yo! ¡Pero estoy bien! ¡Arreglao! ¡Arreglao! ¡Hay que tirar otro a la mina! ¡Hay que tirar otro a la mina! ¡Me levanto, me levanto, me levanto, me levanto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Te libro, te libro! ¡Te libro! ¡Mira! ¡No tengo encima, no tengo encima! ¡Soy su nombre de mano! ¡Paris conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Pero que vengas aquí, pesado! ¡Sí, hombre! ¡Voy a huir! ¡Se ha metido dentro del Minion! ¡Se ha metido por su trasero! ¡Se ha metido dentro del Minion, pero es verdad, por el círculo trasero! ¡Qué asco eso! ¡Eso quiere decir que huele a caca, mondongo! ¡Sí, pues mira! ¡No te preocupes! ¡Es que yo te he sacado para que no lo huelas! ¡Mira! ¡Toma! ¡Mira aquí! ¡Oh! ¡Raptor, dale tú! ¡Pero por qué huilles ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy vivo! Pues... ¡Rius, te queda poco de vida! ¡Rius, estoy aquí! Al que le queda poco de vida es al mondongo. ¡Qué pesado! ¡No se muere nunca! ¡Pues soy el mejor jugador del GTA! ¡Aquí delante está para que le... ¡A mí no, imbécil! Vale, vale, mondongo, mondongo, ven con nosotros, mondongo. ¡Pero deja ya de empujarme! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Abajo! ¡Aaah! ¡No! ¡Rius! ¡He buscado otra de trabajo! ¡Estamos ahora abajo! ¡Estáis vivos! ¡Estáis vivos! ¡Estamos vivos! ¡Vamos, mandando! ¡No! ¡Estamos con él! ¡Vamos, mondongo! ¡Se ha comido la mina! ¡Se ha comido la mina! ¡Aaah! ¡Que me he dicho que te mueres! ¡Uy! 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 ¡No me muero nunca! ¡Qué pesao! ¡Menos mal que estoy blindao! Oye, ¿cuándo se elimina este suelo? ¡Es imposible aquí moriré! ¡Ey! ¡He salido afuera! ¡Salgamos, Rius! ¡Escapa! ¡Sí, vamos a escapar! ¡Mandamos, vamos a ganar otra vez, somos humanos! ¡Hombre, claro que son malísimos y se pegan entre ellos! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ay, no! ¿Dónde estamos? ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¿Dónde estaremos, mondongo? ¡Uy, mi carajo! ¡Mira! ¡Qué brincoo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es una buena idea! ¡Es una buena idea! ¡Toma, Raptor! ¡Espúgalo! ¡Espúgalo! ¡Pero por qué no eres impensis! ¡Toma! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Matoco! ¡Toma! ¡No! ¡Matoco! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Historia, reptil! ¡Historia! ¡Historia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a por ellos! ¡Historia! 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 ¡Si lo sigo! ¡Si lo sigo! ¡Ahí pasa! ¡Riuuu! ¡Yis Caído en mi trampa! ¡Jajaja! ¡He descaído solo! ¡Soy on consistency! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mejor del punto! ¿Qué hemos hecho, Ryull? ¡El tonto! ¡Tima, somos los mejores! ¡Y esos son los paquetones! ¡Equipazo! ¡Toma, Tima! ¡Venga! ¡Me cago en tu primo! ¡Cuidado! ¡Toma, brincao! Mira, me gusta la nueva pelota que me he comprado. Se llama Raptor. ¡Ah! ¡Qué buena pelota, la verdad! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Qué le ha hecho yo la pelota, déjame! ¡Qué quiero ser pelota! ¡Cuidado! ¡Qué elimina! ¡Ese va el duelo! 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 ¡Bueno, jugar la pelota! ¡Vaya dos paquetones! ¡Esto queda entre nosotros, Raptor! Vale, y obviamente, solamente entre yo. Porque… Sí, pues toma. ¡No, no te pasa nada, Kev! Tranquilo, Ryull. ¡Yo te vengaré! ¡Venga, ven! ¡No vas a vengar a nadie! ¡No vas a vengar a nadie! ¡Si yo no te he tirado, hay que jugar la pelota conmigo! ¡Y los hemos querido los dos! ¡Ven aquí! ¡Yo no he hecho nada! ¿Pero quieres dejar de huir? ¡No, no estoy yendo! ¡Es estrategia! ¡Uy! ¿Sí? ¡Toma este juego! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Qué pero qué es? ¡Si estoy aquí! ¡Dale, Mondo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien, la estrategia! ¡Raptor y el estratega! ¡Raptor es estratega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Timba, tenemos que ganar! ¡Que son unos paquetes estos! ¡Si ganamos estos ya somos muy gloriosos! ¡Los hemos ganado! ¡Punga! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Me he caído! Cuidado que hay un hueco ahí, amigo. Yo no tengo tirar. No tengo tirar. Estamos bien. Bien. Amigo. ¡Punga! ¡No! ¡No! ¡Laptor! ¡No! ¡No! ¡Tonto! ¡Me tira a mí! ¡No! ¡Laptor! ¡Te odio con las fuerzas! ¡Vamos! ¿Tienes compañero o enemigo? ¿Tú qué eres? ¡Tengo enemigo! ¡Tengo enemigo! ¡Quieres ganar él solo! ¡Quieres ganar él solo! ¡No te tiro! ¡Yo te vengo! ¡No puedo ganar sin ti! ¡No puedo ganar sin ti, Riu! ¡Sí, sí puedes! ¡Debes de ganar sin mí! ¡Se puede decir que somos 3 contra 1! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Somos 3 contra 1! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Raptor! ¡Adiós! ¡Raptor! ¡Timba! ¡Win! ¡Vamos! ¡Soy el mejor! ¡Vamos! ¡Y perdemos la partida! ¡Raptor! ¡Somos los mejores! ¡Acierto! ¡Timba! 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 ¡Vamos! ¡Un besito para ti y para tu prima! ¡Toma! ¡Para vosotros preciosos! ¡Adiósos! ¡Me da yo un bus! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!